Hola, soy Jorge, vuestro profe de ciencias. Vine hasta aquí para enseñaros la atmósfera. La atmósfera es esta capa gaseosa que tengo detrás y que rodea toda la Tierra. Es la parte más externa y menos densa de todas las capas que forman nuestro planeta. Y permanece retenida aquí por la fuerza de la gravedad. La capa gaseosa es menos densa, pero pesa. El aire pesa. Una cosa que a veces es difícil de creer, pero que es fácil de comprobar. Como vemos en este vídeo, con un balón antes y después de inflarlo. Comprobad como aumentó la medida de la báscula. Con un balón antes y después de inflarlo. Con un balón antes y después de inflarlo.